Aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia, ¿hay alguien ahí? ¡Hostia, Rose! ¡Eyda! ¿Pero qué leches estás haciendo aquí? ¡Rose, me oyes! Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación. Permanecer en sus ubicaciones actuales hasta que se resuelva la situación. Volveré a buscarte. Te lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aún menos opciones. Es una guerra. I told them to out-drink Hell's Monarchs first, you know, my psycho relatives, but to even reach those net jobs, the losers will have to deal with karaoke crowds, the lava swamps, the fanatics from the Force Circle. I mean, these complete idiots really have no idea what they're getting into. I need a drink. Is he talking to us? Black and white. Black más. Black? We're dead, and we're back here. Black is still so good that they're Kim who is John Ar bras the Po away! ¡Suscríbete al canal! Yes, it's Ryan. I received this weird email. It says something bad happened at the university where your parents work. I don't want to alarm you, but I would like to check it out. What do you say? Come on, get ready and I'll be at your place in a few. You're coming by. Looking in windows, knocking on. Luigi's Mansion 3 Explora los pisos de este espeluznante hotel. Pero cuidado, porque son de lo más peculiar. Hay un piso infestado de plantas gigantes. ¿Otro viene con pirámide incluida? Anda, hay hasta una discoteca. Este hotel está repleto de sorpresas. Y de fantasmas. Luigi, el héroe cobardica. Y Gomi Luigi, su copia verde y viscosa. ¿Serán capaces de rescatar a Mario y compañía? Habrá que verlo en Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Y Gomi Luigi, su copia verde y viscosa. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!